El supervisor escolar de la zona 001 de Pueblo Viejo, el profesor Marco Romero Romero, dio a conocer que los padres de familia, en conjunto con maestros y directores de las escuelas, colaboran en materia de seguridad con los alumnos. Dijo que sólo se entrega a los niños y a las niñas a los padres en las horas de salida, salvo en casos específicos cuando acude algún familiar cercano o un conocido o vecino. Señaló que no han tenido reportes de la desaparición o extravío de algún menor. Destacó que cuando exista retraso por parte de los padres de familia, se dará aviso al sistema DIF y al procurador de la defensa del menor. Señaló que trabajan conjuntamente con las corporaciones policíacas para brindar auxilio en caso de que sea necesario. La supervisión escolar 001 está integrada por cinco escuelas primarias y aproximadamente 1.400 alumnos de primero a sexto grado. Cuando esto ha llegado el momento en que no ha podido regresar por su hijo, la medida que se toma es dejar un resguardo en la dirección del plantel, un promedio hasta las 2 de la tarde, que es la jornada que se queda el conserje. Él a su vez, en caso de que la directora por cohesión de trabajo se tenga que retirar, pues hemos pedido, yo he sido, ahora sí me tocó esa ocasión, llamar al DIF para que con la directora del DIF y el procurador me ayudaran en esa ocasión a ubicar al niño con su familia. Entonces sí existe una coordinación y no nada más en mi escuela, te hablo en las demás escuelas aquí del sector, debido que aquí en Pueblo Viejo mucha gente va a trabajar a Tampico, entonces en algunos casos no alcanzan a llegar por cuestiones de su trabajo o otro tipo de índole como asistencia médica a regresar por él. Y eso es lo que nos lleva ahorita pues a estar, pues si no tranquilos, sí estar viendo que esas acciones que se han tomado, sobre todo en este caso, aquí en la escuela que está en el centro del municipio que es la expropiación petrolera, tú lo ves, las madres de familia están ahí esperando que la maestra les hable, porque se van con la mamá, solamente que la mamá en la mañana le haya pedido que se lo entregue a la comadre o a una vecina, es como el niño, se retira con otra persona. Noticieros, canal 26.